¡Ey, mochales! Hoy está un video de Minecraft y hoy vamos a hacer todas las cosas que son súper aburridas en Minecraft, súper satisfactorias. Y vais a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Vale, chicos, ya estamos en Minecraft y ¿qué cosas se nos ocurren a nosotros que son súper aburridas en Minecraft? A mí la primera cosa que se me ocurre es ¿qué tienes que hacer cuando empiezas en Minecraft? Encontrarte de alguna forma, o bien comida, o bien un sitio para dormir. Así que yo creo que lo más aburrido en Minecraft sería matar a los animales a puñetazo. Vale, yo creo que sería lo menos satisfactorio, lo más aburrido. Así que vamos a hacer magia y vamos a convertir matar en hacerlo súper, súper rápido y que parezca realmente satisfactorio. Vale, chicos, acabo de sacar un montón de ovejas y lo que he hecho es que matar a las ovejas en Minecraft sea un poquito más satisfactorio. Así que vamos a probarlo. ¡1, 2, 3! Yo creo que de esta manera, chicos, ha sido mucho más satisfactorio y no tan aburrido pegarle a las ovejas con el puño, básicamente, para conseguir lana. Y ya veis que hemos conseguido un montón de lana. Yo creo que ha quedado bastante mejor que lo que es en Minecraft normal, ¿eh? Chicos, otra de las cosas más bien aburridas son en plan, dices, voy a morir, sería matar zombies. Así que vamos a probar con el mismo truco de antes, matar a los zombies de un puñetazo. Yo creo que eso sería lo más satisfactorio que podría hacer en la vida. Pues así ha quedado. Así ha quedado. Yo creo que ha quedado muchísimo mejor. O sea, alegría, alegría para mí ahora mismo en Minecraft. O sea, realmente estoy más alegre jugando a Minecraft ahora mismo, pudiendo matar a los zombies de un toque. Y eso que había aquí una cantidad de zombies, bastante, bastante exagerada. Así que vamos a probar otra cosa aburrida en Minecraft. Y chicos, otra de las cosas muy, pero que muy aburridas al principio en Minecraft sería esperar que toda nuestra comida que hemos conseguido de las ovejas que hemos matado antes se cocine. Yo creo que sí. Así que vamos a comprobarlo. Ahí está. Le metemos y... ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cinco mil años? Creo que sí. O sea, en este momento ya estaría yo murriéndome de hambre. Solo hemos cocinado un trocito, un trocito. Así que chicos, vamos a hacer que este proceso sea mucho más rápido. Pues chicos, ya tengo aquí un horno especial que me va a hacer la función que es la que nosotros queremos. Es decir, si yo en este horno pongo cualquier cosa, por ejemplo, digo, necesito un stack de hierro. Yo creo que así la vida en Minecraft va a ser mucho mejor que si tuviese que esperar cinco mil millones de años para que se me cocinase todo lo que se me tiene que cocinar. O sea, fíjate, es que se me cocina en cero coma. Y bueno, importantísimo, no gasta casi nada. Esto, esto, lo más satisfactorio. Cocinando carne súper rápido en Minecraft. Pues probado el horno, vamos con las siguientes cosas más aburridas en Minecraft. Otra de las cosas aburridas en Minecraft sería picar. Tienes tu pico de diamante, pero sigues picando súper lento porque no tienes eficiencia. Y tampoco es que consigues nuevamente cosas porque no tienes fortuna. Pero, ¿qué pasaría si le ponemos al pico todo al máximo que permite el Minecraft? Chicos, ahora sí que sí tenemos el pico definitivo. Este es el pico normal, como podéis ver, pica normal. Pero, ¿qué pasa si sacamos el picator? No me digáis que no es súper satisfactorio. Os voy a poner con una pequeña cinemática, en plan súper rápido, picando todo lo que veo. Y además que no solo pica rápido, sino que también obtenemos un montón de recursos. Así que, chicos, os pongo una cinemática súper rápida. Vale, chicos, estamos ahora mismo en la fortaleza del Nether. Y una de las cosas más aburridas de Minecraft yo creo que sería conseguir las cabezas de Wither. Así que, hemos cambiado eso y cada Wither que matemos nos va a soltar como mínimo una cabeza. Se ha caído la que tenía ahí, así que, ¡poma! Una cabecita, otra cabecita, pero con mi espadote. Puedo conseguir hasta dos cabezas por cada Wither. O sea, no me digáis que ir matando Wither de uno en uno, de un espadazo, y conseguir cabezas de Wither de cada Wither no es satisfactorio para vosotros. Porque para mí sí. Pues, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Obviamente, en este vídeo se han usado un montonazo de comandos para que hacer Minecraft no sea tan aburrido y sea un poquito más satisfactorio. Porque, obviamente, no vas a sacar una espada que mate de una y que te dé dos cabezas de Wither cada vez que matas a un Wither. Obviamente es imposible en Minecraft, pero nosotros lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué más cosas queréis que mejoremos de Minecraft haciéndolas súper, súper satisfactorias. Ya sabéis, chicos, revetadme un like, suscribíos, suscribíos al canal de mis amigos que está en la descripción, seguidme en TikTok, en trobo donde hago los directos, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!